Máscala con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces, preguntan y dicen oces La contacto tiene oces, y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven pa' portarse mal Se viste bien, dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel La tiene en lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Y ahí en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven pa' portarse mal Se viste bien, dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel La tiene en lo suyo pero hoy quiere joder Yo le di por el expreso Y ahí en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso ¿Qué?